Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigos para empezar el día de hoy empezamos con la gran serie de analizando errores de suscriptores Hoy terminamos la serie en este caso en consolas porque todos los vídeos que hemos hecho de esta serie han sido gente En este caso suscriptores que me han pasado sus partidas en consolas Así que dentro de unos meses me podéis ya mandar si queréis partidas solamente en PC Volveré a hacer de nuevo la serie, esta serie en PC solamente, en PC me gustaría terminarla en un Platino 2 En PC como en consolas pues realmente creo que no va a haber, creo a lo mejor me equivoco No creo que vaya a haber mucho cambio en un Platino 3 a un Platino 2 pues lo dejamos por aquí Terminamos la serie por aquí que por cierto le habéis dado un apoyo brutal La verdad que os han encantado todos estos vídeos, como digo ahora mismo estará saliendo en pantalla Una lista de reproducción donde tendréis todos los vídeos puestos, por si lo queréis ver del tirón Que hay uno de 50 minutos, otro de 30 minutos, este pues estará por el estilo porque hoy acabamos la serie Hoy acabamos la serie, Dios, que ganas tenía de acabar esta serie la verdad, que ganas tenía de traeros este vídeo Porque estamos en Platino 3, Crespo en este caso ha sido la persona que me ha pasado su partida desde aquí Muchísimas gracias jugador, jugador de PS5 PS5, PS5, esta consola que salió hace poquitos meses, como digo Jugador de PS5 nos ha mandado su partida Y hoy por supuesto vamos a analizarla, así que como digo vamos a ver que podemos hacer en este caso Empezamos defendiendo, como me gusta empezar defendiendo, si señor Os pase a vosotros lo mismo que a mi, tipo a mi me encanta defender en este juego Si lo comparas con ataque, que muchos de vosotros me lo habéis preguntado Pablo que te gusta más, atacar o defender en este juego, literalmente tío A mi me encanta defender mucho más que en este caso atacar en este juego La verdad, pero bueno, no me entretengo más Vamos del tirón, ya sabes que un like, una suscripción Mira, vamos a hacer una cosa, vale, vamos a hacer una cosa Como este vídeo va a ser bastante, bastante largo Pues puedo aquí hablar con vosotros Porque literalmente, como digo, pues va a ser algo lo más normal, ¿no? Bueno, básicamente si este vídeo llega a más de 500 likes Y se suscribe todo el mundo Está suscrito todo el mundo que vea este vídeo Yo, en cuestión de un mes, para este verano Estoy empezando la serie, en este caso para la gente de PC Por supuesto tenéis abajo el correo por si me queréis mandar una partida Como digo, solamente PC en este caso Bueno, tenemos ya la fase de baneos, amigos y amigas Yo me lío aquí a hablar y ya, se pasa la partida En este caso, fase de baneos Deciden banear un banco El equipo de Cresford, estamos ya en Platino 3 Deciden banear un banco, no sé muy bien por qué El otro equipo decidió banear un Villa o en Ban por parte de ellos Yo no hubiese baneado un banco, ¿vale? No es primer error, yo creo Porque banear un mapa o no, a ti te puede gustar ese mapa Pero creo, para mí, para mi opinión personal Creo que, para tanto defender como para atacar En este caso, banco es un buen mapa Y está más equilibrado que en este caso, canal Entonces, como digo, a ver Yo hubiese jugado el mapa de banco sin ningún tipo de duda Teniendo en cuenta los mapas que había Que era el mapa de Villa y el mapa de canal ¿No? Así que como digo, pues la verdad que prefiero Pues bueno, jugar en el mapa de banco Han maniado Zacher, esto es un ban, pues muy lógico Ya en estos rangos Esto tiene que estar totalmente mecanizado, por así decirlo O ya más o menos se debe de ir Entendiendo qué personajes debes banear Qué mapas debes banear Qué mapas, perdón, qué personajes debes elegir Etcétera, etcétera Así que perfecto ban por parte de los defensores Buen ban en este caso por parte del otro equipo Baneando un montaña Que puede ser un personaje bastante, bastante molesto En este caso para una ronda Lo más normal Y aquí, aquí el ban Que yo haría por parte de los atacantes Para joder En este caso a los defensores Vosotros tenéis que tener en cuenta también Que debéis banear personajes En este caso Zacher es un instaban A día de hoy Así que no tenéis que tener nada en cuenta Jugar en el mapa Que juguéis, da igual Si puedes banear a Zacher, bánealo Pero sé que es cierto que En el otro ban Que os quede, ¿vale? Siempre debéis de banear A un personaje que vosotros creáis Que en ese mapa está fuerte ¿Vale? No podéis banear Un personaje que a lo mejor se banearía En otro mapa Sino que cada mapa Tiene personajes Puntuales Que son muy buenos Por ejemplo En este caso el ban Que le ha hecho el equipo atacante De Valkyria Es el perfecto En este caso Valkyria se banearía Para el mapa De canal Por supuesto Porque puede hacer bastante, bastante daño Muchos de vosotros ya habréis visto Mis directos que hago aquí en Youtube Y demás que por cierto Activar la campanita Para que os llegue a la notificación De cuando hago directo De cuando subo vídeo Como digo El ban de Valkyria En este mapa es perfecto ¿Vale? Porque molestas De verdad A los defensores Es un ban Bastante, bastante bueno Y parece ser que aquí Van a banear El equipo de Crespo Va a banear A Kazka En Platino 3 Que estamos ya Un ban Bastante, bastante necesario Hablando en claro ¿Vale? Bastante, bastante necesario La cosa es ¿O no? Van a banear Un Rook Kite Es que ¿Lo ves? Mira, Crespo Ha sido listo Bueno, en verdad No, Crespo A ver, no ha sido listo Hijo ¿Qué quieres que te diga? No ha sido listo Crespo Si baneas un Thatcher Es precisamente Para que te cojas O para que elijas Perdón Para la gente de la Autonomía Ya me estará mirando mal Es para que elijas Un Kite Crespo No para que lo banees Si tú baneas un Thatcher Vale Y luego Te banean un Kite Que es lo más normal Que en este caso Pues se han decidido Por banear Valkyria Pues bueno Porque también es un buen ban Pero en este caso El ban de Kite Pues también Debería estar sobre la mesa Eh Literalmente Aprovechalo Es decir Tu equipo Ha baneado a un personaje Que les facilita a ellos Abrir Paredes reforzadas Eh Paredes reforzadas Perdón Electrificadas En este caso Se lo quitas Pues lógicamente Va a ser mucho más fácil Hacer bandit trick Kite trick O simplemente Dejar la garra Y ya lo van a abrir Y no sabéis Lo que se nota No abrir una pared reforzada En una ronda Eh Más que normal Siempre tiene que haber Un Breacher En el equipo atacante Porque siempre Tiene que abrir Un Breacher Una pared reforzada Que sea importante Para Achicar En este caso A los defensores O para intentar Ganar la ronda Si tú le baneas Un Thatcher Y te pones Un Kite Le vas a Le vas a Le vas a joder Mucho a los atacantes Porque no van a poder Abrir En este caso Esta Esta pared reforzada Precisamente Mira Ahí están En En sala de servidor Precisamente La pared esta Queda hacia afuera Del balcón ¿Vale? La típica Donde se suele hacer Banditriquema Si tú aquí Quitas un Thatcher ¿Vale? Y tú consigues Que no te abran Esa Esa pared reforzada ¿Qué te van a pusear? ¿Por una puerta? Pues a lo mejor sí ¿Y qué pasa con eso? Que van a perder la ronda Porque no van a entrar Cinco personas Por una Eh Por una puerta ¿Entiendes? Entonces también Debes Los bans De verdad Son muy importantes Si quieres jugar Bien al juego Y quieres jugar A ganar Los bans De personajes Son muy importantes Y elegir Un buen personaje Para cada mapa Y para cada situación En concreto Es una cosa complicada Compleja Pero que acabas aprendiendo Y también Es lo que acabo decidiendo Eh Que ganes o no la partida La ronda Mejor dicho ¿No? Entonces como digo Tienes que tener en cuenta Que a lo mejor Valkyria Eh En un mapa de De Oregón Pues no te vale tanto la pena Que en un mapa de canal O que no te vale tanto La pena En un mapa De De chalet O que en un mapa de litoral O que en un mapa de consulado A ver Ese Ese pick De Valkyria En consulados Muy 2018 Pero ya me entendéis ¿No? Tipo Tenéis que tener en cuenta Los personajes Cuando vais a banear Los personajes Que estén fuertes En ese mapa Para banearlos ¿Sabéis? Porque es muy importante Le puedes joder muchísimo Eh Al otro equipo ¿Sabes? Se le quitas un Un operador clave En este caso Del mapa Mira Esto es un error Que no he comentado Anteriores veces Que estaba aquí hablando Y se me ha pasado Eh Esta persona Mira Este Jagger es bueno Este ADS es bueno Crespo Eh Es ADS es bueno Pero aquí el ADS Pero aquí el ADS Que va a poner Es malo Y os voy a explicar El por qué Básicamente es malo Porque poner Un ADS Aparte Poner un ADS En una pared Al lado Al lado De una pared Ah bueno Lo ha reforzado Ha reforzado esa pared Sí La reforzado Bueno Igualmente No está muy bien puesto Yo lo pondría Pues en la misma pared O algo Porque Imagínate que te abren En esa En esa pared Ese ADS No va a servir para nada Porque en cuanto te abran Con una Ivana La explosión Se va a cargar Ese ADS Sin embargo Si tú pones Ese ADS En la puerta En los típicos marcos Esto te aporta A la derecha Que hay como un hueco En este caso El hueco gris Ahí lo pones Ese ADS es perfecto Porque la persona Que esté Fuera del paseo En este caso En verde No va a ver Ese ADS Y ese ADS Te va a permitir Que en este caso Aunque abran Esa pared Vale No lo rompan Y puedas evitar Por supuesto Todo tipo de granadas Todo tipo De granadas Te da horas Etcétera Entonces La posición de este ADS No sé dónde ha puesto el otro Pero la posición de este ADS No era buena del todo Por cierto Ha empezado ya la ronda Os recomiendo Que no estéis Corriendo por el mapa Os recomiendo Que no estéis Cuando ha empezado una ronda Ya Eh Os recomiendo Que no corráis Por los pasillos Que no Sigáis reforzando Que no sigáis poniendo alambres Sino que os quedéis en una posición Porque ojo Siempre te podrán hacer Un pusio agresivo Siempre te podrán rusear Y por supuesto En este caso Una persona que ruse Se va a cargar A este Jägger ¿Por qué? Porque este Jägger Está corriendo por los pasillos No está haciendo Absolutamente nada Cuando lo que debe de hacer Es quedarse En una posición Quieto ¿Vale? Entonces una vez que ya Ha empezado la ronda Una vez que ya Por cierto El tema de los alambres Buenos alambres ¿Vale? Estos del pasillo Los que ha puesto en verdes Está bastante bien Yo hubiese puesto uno Aunque no sé lo que hay Ahora mismo en roja Pero yo hubiese puesto uno En verde Y otro en roja ¿Vale? No hay en el paseo de verde Aunque también hace falta Hay unos alambres Porque perfectamente Te pueden rusear Y te pueden entrar al punto Y tú no darte cuenta Pero es muy importante Una vez que ya ha empezado la ronda Mira, hay un pavo Creo en puente Muy importante Quedarte Ya listo En una posición ¿Vale? Quedarte ya listo En una posición Por ejemplo El ADS Que he visto antes Buena ADS Tipo el que ha puesto Al lado de los refuerzos Importantes que da hacia afuera Buena ADS Ese Ese ADS No está bastante mal Podéis ponerlos También os digo Yo recomiendo A lo mejor es mania mía Pero yo siempre pongo Los ADS En las paredes En las superficies No lo pongo en el suelo ¿Por qué? Porque te lo pueden romper De muchas maneras Macho Te lo pueden romper De muchas maneras Que sin embargo Si tú lo pones aquí O lo pones en cualquier sitio Que esté un poquito más cubierto A lo mejor es mania mía Como digo Pues Es más complicado Que te lo rompan ¿Entiendes? Vale Vamos a ver que tal Esta posición es buena Tipo esta posición es buena Esta posición no está mal ¿Vale? Esta posición no está nada mal El momento que ya Ha visto que Vale Va Vamos a Va a pasar la roda Y voy a ir Voy a ir diciendo lo que Lo que veo mal Y demás Mira ya está abriendo Lace Que por cierto No sé como ha abierto Lace Cuando no tienen un Thatcher ¿Vale? No lo sé Pero bueno Eso ha sido fallo El Bandit 100% Ya está abriendo Lace Las típicas dos paredes reforzadas Que hemos hablado antes de ellas Y vamos a ver Qué posición toma este señor Cresfo Cresfo juega agresivo aquí Y no sé por qué Vale Esto es un error ¿Vale? Es que yo sabía Que iba a pasar algo del estilo Porque puede Eh Jugar agresivo Puede Es normal Quiero decir A mí también me pasa ¿No? Aquí Esta posición no vale nada ¿Vale? En el momento que te abren Estas dos paredes ¿Vale? Esta posición Te tienes que ir de esta posición Tengas una DS Tengas lo que sea No puedes estar en esta posición ¿Vale? Porque si Me dirás Pablo pero yo me puedo cubrir Con detrás la bomba Vale Pero te puedes matar de esta ventana Y vale También te puede avanzar El pavo que está en túnel Tú No darte cuenta Y que te mate fácilmente Porque tú estás enfocado En este pavo Entonces lo mejor Que se puede hacer Cuando ya Os han abierto Estas dos paredes Es que os vayáis para atrás Y os quedéis en la posición Que estaba este señor Anteriormente Es decir En la bomba de B ¿Vale? Cubriendo que no te suman Verde Cubriendo que en este caso No puse más agresión En lo normal En este caso túnel Etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque Os ponéis en una situación Como esta Te puedes matar Mira, se ha llevado una persona Está bien esta kill ¿Vale? Pero como digo Súper, súper comprometida Y perfectamente Te puedes matar Muy fácilmente ¿Vale? Como digo En este momento Que se ha puesto detrás De la bomba Ya no le puede matar Del bridge Pero sí que le puede matar En este caso De esta ventana Y sí que le puede matar Si avanza Como digo Muy fácilmente De puente Entonces En el momento Que se ha llevado esta kill Que buena kill Por cierto Ya directamente Se debe de ir para detrás ¿El problema cuál es? Que tiene una persona En túnel Así que vamos a ver Cómo Cómo soluciona ¿No? Ese problema En la parte de túnel ¿No? En la parte de túnel En la parte de pasillo largo Cómo lo queráis llamar No sé por qué le he llamado túnel Vamos a ver qué tal A ver Voy a subirle un poquito El bono en el juego Porque creo que se escucha abajo Dame un segundo ¿Vale? Bueno Se lleva otra kill aquí Esto Lo debería de haber hecho Hace mucho antes ¿Vale? Vamos a ver qué ha pasado Porque no sé qué ha pasado Le he dado A la tecla del Windows O lo que sea No sé ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué buena! Ha hecho buen prefer Ahí me gusta Vale Cresfo Sabía ya desde un principio Que va a tener a una persona Ahí en el pasillo largo Entonces lo que ha hecho Ha sido Vale Quiero ponerme en una posición Porque se va a ir para Efectivamente Quiero ponerme en esta posición Que es más segura Lo que voy a hacer Va a ser Irme para detrás Y para asegurar En este caso Que me puedo ir para detrás Voy a hacer un pequeño prefer Que se cuela, cuela Y efectivamente Ha colado El tema de los prefer Siempre recomiendo Que los hagáis Porque Si cuela, cuela Por supuesto Y efectivamente Aquí ha colado Entonces La verdad que muy buen prefer Por parte de Cresfo Mala posición De nuevo No sé por qué Si estamos en esta posición Cuando lo que debe de hacer Es quedarse en esta bomba de B Tranquilamente Y sin ningún tipo De 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 jugada agresiva Y sin nada ¿Vale? Este ángulo para mí es malo Piquear desde este ángulo De la puerta Es bastante, bastante malo Porque no puedes En este caso Controlar La bomba de A Así que yo me cambiaría De ángulo de puerta Me pondría al lado izquierdo Me pondría al lado De Del conector En ese caso Para ver El tema por supuesto De la conexión Si llega a estar En este ángulo de aquí En esta posición Que él estaba antes Se cargaba A esa tucho A ese cerumen No sé lo que era Se lo carga Se lo carga Porque tiene el conector Donde puede ver En este caso Todo el punto entero ¿No? Pierde esta ronda Es que está complicado Está complicado Porque ahora mismo Nos encontramos En una situación De Uff La tucho No sé por qué Le ha apuchado ahí Algo innecesario Por parte de la tucho Lo que ha hecho La tucho Es innecesario Completamente Uff Que mala suerte Ha tenido Que mala suerte Ha tenido Ya tiré a este 4 Un segundo antes Y ganaba por el tiempo Porque lo mataba F Han perdido la ronda Bueno Pues una ronda Que no sé Una ronda Que han habido errores ¿Vale? Un error Que creo Que en este caso Le ha perjudicado bastante En este caso A Creso Ha sido Las posiciones Que él ha jugado Esa posición Debea sido Una posición Bastante Bastante Mala Al mi parecer Estará ahí Encerrado En la esquina Derecha De la puerta A esperar A que vengan La verdad Que no me parece Una buena posición Yo me hubiese puesto Al lado del conector Para que en este caso Cuando pusheasen En la bomba Poder verlos fácilmente Que es lo que ha pasado Y no ha podido matar A esa persona Que ha entrado Porque no tenía ángulo O no tenía visión En este caso De donde estaba Precisamente Y por parte Luego lo de la Twitch Ha sido algo Bastante lógico Lo que ha hecho Porque perfectamente Sois 3 atacantes Contra Sois 3 atacantes Perdón Contra 2 defensores Lo que debéis de hacer Es ir a plantar Es ir a plantar Y jugar con las posiciones Entonces la Twitch Se ha roseado A este Jägger Y la verdad Que lo ha hecho Bastante mal De hecho Me pensaba Que ese pequeño Fallo Iba a hacer Que en este caso Defensores ganasen La ronda Porque Si os dais cuenta Los atacantes Se han encontrado En un punto En los atacantes Perdón Que estaba La persona Que estaba plantando Súper lejos De la persona En este caso Que estaba viva Que era la A Que estaba En pasillo largo Entonces Era una ronda Súper fácil De ganar Sobre todo Cuando estás En esa situación De Tu compañero No te puede cubrir Entonces Me sorprende Que hayan perdido Esa ronda Pero bueno Puede ser normal Vale Puede ser normal Que hayan perdido Esa ronda Fallos de posición Como digo Son cosas que pasan La verdad Después de la agresividad También son cosas que pasan Vale Aquí el pick de pulse Me parece un buen pick Pero no para Jugar de ramer Por ejemplo Vale Yo juego aquí Muchas veces pulse En este punto Y los juego Dentro del punto ¿Por qué? Porque cuando entran A archivos O cuando entran A principal O cuando entran A recepción O a lo que sea Yo le puedo tirar Un C4 Muy pero que muy bueno Y sin Y sin jugármela De nada ¿Vale? Sin yo Comprometerme Ante nada ¿Sabes? Yo estoy cubierto Mira por ejemplo Lo que están haciendo El equipo entero Menos la melusi Creo que es Que la melusi Creo que está en side Todos los demás Están de De ramers ¿Vale? Y hemos visto Al rogue Picar una ventana Abrir una ventana Esto es No se debe de hacer ¿Vale? Una persona Que pesa 500 kilos Y que Y que es de un Blindaje pesado ¿Vale? Tiene que quedarse Dentro de punto ¿Vale? ¿Por qué? Porque un personaje Que pese 500 kilos Y que sea De un blindaje pesado No puede Salir a romear ¿Vale? Porque un personaje Perfecto para romear Pues puede ser un build Puede ser una cabrera Personajes ligeros Con buena habilidad Etcétera Etcétera No ¿Vale? Aquí vemos que en este caso Le escanea el jackal Entiendo Lo que Lo que Lo que está haciendo Que es Pues también Jugarle un poquito Agresivo A ese jackal ¿No? Yo también lo he hecho Muchas veces Eh Algunas veces sale Algunas otras no En Hacerle un brief Agresivo al jackal E irte para atrás Y más Y si te lo llevas Pues de puta madre Pero La verdad que lo está jugando Bien aquí Un ramer La verdad que no veía Nada mal Incluso te podría llegar Hasta comprar Dos ramers Aunque Lo veo mucho No le está abriendo aquí Buena kill Por parte En este caso De este vigil Mala Por parte de la Ivana ¿Vale? Se ha cargado A un breacher Y esta ronda La tienen ganada Efectivamente En el momento que se ha cargado Al breacher Ya no pueden abrir las trampillas Ya no tienen nada Con lo que abrir las trampillas Esto lo hemos hablado muchas veces El breacher Es muy importante En este juego Un Ivana Un Thermite Un Ace Eh Lo que sea Es muy importante Y si muere ese personaje Y no tenéis Eh Otro con el cual Sustituir En este caso Al Thermite En este caso A la Ivana Es muy posible Que acabéis perdiendo La ronda Porque es que Es muy importante Para el reportado Si en este caso Abrir Esa trampilla Que tienen En la zona de archivos Más que nada Para meter presión No van a pusear Cinco personas Unas escaleras Una puerta Es imposible Entonces Como digo Es muy importante El pick del breacher Y una persona Que no se la juegue tanto Eh Con el breacher Es muy importante ¿Vale? Entonces Eso ha sido fallo Y la Ivana La verdad Sobre todo No el que haya Droneado mal O porque ha tenido Un mal teme A lo mejor De que el bill Justo ha ido Cuando ella Ha dejado el drone Y cuando ella ha visto Con el drone No había nadie Pero Ya solo El pusear Y ya sola Ya es un error Muy grande Por parte De cuando eres Un breacher ¿No? Tienes que ir acompañado Es un personaje Muy importante Como digo Sin el breacher No hacen nada Los atacantes No pueden pusear Eh Unas escaleras Cuatro personas a la vez No pueden pusear Una puerta Cuatro tíos a la vez Es imposible Porque un tío Que te esté joderando Un ángulo En defensa Se va a llevar A esos cuatro tíos Entonces Como digo Pues es algo Que lo ha hecho Bastante, bastante mal Aquí Crespo Pues se ha jugado Un poquito más agresivo Normal Cuatro versus uno Te calientas Tal no sé qué Muchas veces te saldrá bien Muchas veces te Te saldrá mal Por supuesto De las hostias se aprende Y por supuesto Muchas veces Nos habrá pasado esto a todos Y así es como aprendemos De que estás En una situación De cuatro versus uno El pavo está aguantando A que salgáis Salís todos Uno por uno Morís todos Si os encontráis Uno versus uno Y perdéis la ronda Pues como digo De las hostias se aprende Yo lo he dicho muchas veces Eh En esas situaciones Es muy recomendable Seguir jugando Como estabas jugando Al principio de ronda Cuando eras Un cinco versus cinco ¿No? No lo puedo decir más Porque a mí eso también me pasa Quiero decir Yo tengo también ese error ¿No? Pero bueno Cuando digo De las hostias se aprende Y eso ya cada uno Lo vamos viendo Más cositas por aquí A ver Van a la zona de servidor ¿Vale? Aquí un ramer No lo veo tan lógico ¿Vale? Aquí un vigil No lo veo tan lógico ¿Por qué me dirás Pablo? Si perfectamente un vigil Te puede hacer un run out Por el otro edificio Y te puede cargar Te puede matar Al preacher Te puede matar Al que esté con el preacher Te puede matar A todo el mundo Directamente que estoy En el balcón Muy sencillo Porque El salir Del edificio Es una cosa Que a día de hoy Está muy Muy nerfeada Eh Hace un tiempo Bueno hace un tiempo Creo que cuando empezó No más tarde Ya lleva tiempo En el juego Ahora cuando salimos Del recinto Los defensores Eh Tardan Tardas menos En este caso En spot de arte Tardan menos En este caso En los atacantes En saber Que tú estás en esa posición Entonces Ese run out Esto es una cosa Que quiero deciros Porque a lo mejor Muchos de vosotros La seguís haciendo Y muchas veces Os habrán matado más De las que antes Ya ese run out No sirve ¿Por qué? Porque antes de curvar Antes de llegar Y matar A todo el mundo Que esté en ese balcón Ya te han spoteado Y ya saben Que vas a salir Entonces Aunque vayas saliendo Haciendo preferred Es muy complicado Que te salga Ese run out A día de hoy En el juego ¿Podrá salir? Si Pero No se merece No merece la pena hacerlo Entonces yo Un vigil aquí No lo hubiese pillado Hubiese pillado más Un dagger A lo mejor Un dog Un rook Para distancias lejanas Aparte pues están Con una nomad Mira Quiero que haga el run out Para que veáis Cómo se les spotea Porque es que ahora Eso está súper nerfeado Ahora los spamp Que se hacían Pues hace unos meses atrás De salir del edificio Tal No sé qué Eso ya no se hace Porque ya es muy fácil Que sepan Cuando sales Cuando sales del edificio Entonces Ya no te merece la pena ¿No? Un mute Un bandit está bien Un nail está bien Ha piqueado el mute Ha muerto Eso es un fallo Un amelusi está bien Yo hubiese cambiado este vigil Por un jagger 100% Por un root Por un dog A lo mejor si eres una persona Más frager Pero 100% Lo hubiese cambiado Por un Por un Por un Por un jagger La verdad 100% Sinceramente Vale Vamos a ver En este caso Cómo lo pega Se encuentra En una situación De 4 vs 5 Un minuto y medio Todavía es muchísimo Tiempo En este caso Que tienen los atacantes De pusear el punto Ha escuchado un drone El vigil Sabe Posiblemente Que le vayan a pusear Por ahí Vale 3 vs 5 Ya lo han visto Aquí el pavo Tiene que rotar ya Un minuto y 15 segundos De ronda Van a entrar Al chat Yo no me quedaría aquí Yo no me quedaría aquí Porque lo que va a suponer esto Es que Te tiren una Una sofía O te puse Dos personas Y te maten fácilmente Y se queden Tus compañeros Dos perchos 5 Ni muchísimo menos Haría esto Lo que ha hecho Guarda adhesivo Cuando sabes Que estás ahí No sé Se ha llevado Una kill ahí De milagro De Dios La verdad Otro fallo En este caso Por parte De los atacantes El sledge Pusear ahí Cuando sabe Mira De hecho no No ha puseado Solo ha puseado Habían dos personas ahí Pero el fallo que ha tenido Es que han puseado Muy lentamente Uno tras uno Entonces Uno detrás de otro Así que pues Eso ha sido su fallo Y eso Lo ha aprovechado Chris Fo Y se ha llevado esa kill Pero yo no me hubiese quedado ahí En el momento Que ya saben Que estoy ahí Yo lo que hubiese hecho Sería pillar una buena posición ¿Por qué? Porque creo que aquí En pasillo largo Hay una milushi Hay un banshee Quedan 30 segundos de ronda La gente En este caso Los atacantes Van a entrar al punto 100% Van a entrar Sin pensártelo Tú tienes que aprovechar eso Tienes que aprovechar eso 100% ¿Sabes? Entonces Fíjate Ahí en el pasillo largo Quiero decir Te vas para atrás No han abierto En este caso Refuerzos Fíjate tío En qué situación Han llegado Con lo fácil Que sería Que el bandit Este tío de aquí Que estaba en verde Se metiese al punto Tío 25 segundos De ronda No han abierto el bridge Os van a Es lo que hemos estado hablando antes Os van a entrar por puertas Son Tres tíos Cuatro tíos Que le van a entrar por la puerta Quiero decir Efectivamente Es que es esto Hay que hacer esto Hacer lo otro Es hinteada Es dropeada Es Es algo ilógico Te tienen que pusear Cuatro tíos Tres tíos Por una misma zona ¿Por qué tú no aprovechas eso Como defensor? ¿Por qué no te quedas Como ha hecho Crespo En este caso Crouch Detrás de la bomba Haciendo fast pick Piqueándole A ver cuando me piquea Tal No sé qué Sabes A ver cuando me entra Porque el tío me tiene que entrar Quedan 15 segundos ¿Sabes? Entonces Eso es un fallo Por parte de los defensores Que han tenido todos los del equipo Crespo lo ha sabido Aprovechar bastante Bastante bien Y como digo No han perdido la ronda De milagro Es que no han perdido La ronda De milagro Vamos a ver en este caso Que eligen Aquí Aquí De nuevo Eh Una nomad Os diría que Que aquí Se debería de pillar Una nomad Pero realmente no ¿Vale? Porque Volvemos a lo que hemos hablado antes Eh Es rana o tse De que te salgan Por esta zona de aquí Para que te maten de aquí Es casi imposible Que te lo hagan a día de hoy Porque literalmente No has Asomado en la esquina Y ya te han spoteado Ya saben Que estás ahí Entonces Simplemente se da la vuelta A los atacantes Y te matan ¿Vale? Entonces Es innecesario A día de hoy Ponerse Una Una nomad De este mapa Hace unos meses Os diría Si es muy importante Tal No se que De hecho Nomad De este mapa Es super importante Pero Para ese preciso momento De De run out En este caso En el punto de arriba Que por cierto Están abajo Yo no me la pillaría La verdad Vale A ver Tiene un equipo Tiene a flores Tienen a ice Tiene a un sledge Tiene a una ass Y tiene una guillana Tiene utilidad Me gusta este equipo Me gusta este equipo Directamente me gusta este equipo Porque el sledge Lo que debería Hacer aquí De primeras El ace El sledge La ass 100% Sería tomar La zona de principal La zona de archivos La zona de radio Es decir El piso De arriba El piso de arriba 100% ¿Por qué? Porque el sledge Puede hacer vertical El ass Puede hacer vertical El este Tiene que hacer su trabajo En este caso Abrir la trampilla Ni piquearía esto Porque Aquí Lo que te puedes jugar Con esto Es que te maten Y volvemos a lo de antes Ya no tenemos Un glitcher en el equipo Abrir esto Me parece innecesario Volvemos a lo de antes Y se lleva un kill Tipo Es impresionante Es que Eso es un fallo Del defensor Por supuesto No es fallo Del crispo Quiero decir Crispo Ha aprovechado Que ese pavo Ha cometido un fallo En este caso Quedarse apuntando Esperando A que le abra Un ace ¿Vale? Me parece Eso es realista Eso ha sido fallo Del defensor Por supuesto Pero Yo lo que haría aquí De primeras Aunque se ha llevado Una kill Está muy bien De primeras Sería irme Con mis compañeros Sledge Y as Al punto De arriba A la zona De arriba ¿Para qué? Para abrirte Mira Lo que está haciendo La as Lo debería hacer el ace Tío Un support Debe de dronear Un support No se la debe de jugar Como se la ha jugado aquí Te puede salir Sí Pero en la gran mayoría De veces No te va a salir Hablando Hablando claro Y hablando Siendo normalista No te va a salir Eso todas las veces Entonces Una pérdida En este caso Del support Aquí Te hace perder La ronda Es que Te hace perder La ronda Yo creo que De verdad No valoramos La importancia Yo creo Muchos de nosotros No valoramos La importancia Que tiene un support A día de hoy Eso me parece Desaprovechar La habilidad De locos Quiero decir Puedes pasar Perfectamente Saltando Ese bridge Me parece Desaprovechar Eso es un fallo Súper grande De No aprovechar La habilidad Fíjate lo que está Haciendo el sledge Y fíjate lo que está Haciendo la ass Mira donde está el sledge ¿Vale? Mira donde está el sledge Atento O no Vais a ver Bueno el sledge Ah si lo veis El sledge Está aquí En el piso de arriba Haciendo vertical Limpiando El piso de arriba Junto a ass Lo más seguro Sin embargo ¿Valeis? Que debería estar ahí Con ellos No está Y decide Pussearse Closed A mi esto me parece Un error Literalmente Me parece un error Muy grande Que te puede salir bien Si Pero es que La gran mayoría De las veces No te va a salir bien Esto No te vas a colar Tan fácil En un punto El 80% De las veces Porque es que Se ha colado Súper fácil Es que Se ha colado Muy fácil Pero que también Te digo una cosa Que es muy fácil Que es muy fácil Que lo saquen de ahí Está literalmente solo Porque aquí no le ha hecho Un buen prefer Y no se ha esperado Y no se ha esperado Que le ayuden sus compañeros Pero el jager Es muy fácil Que saquen al jager De ahí Os lo digo de verdad ¿Sabes? Y ya una vez Que está en punto Pues hace la mía Que es limpiar el chide Esto me encanta A mí hacerlo en R6 Colarte en chide Colarte en chide En cuestión de 20 segundos Pillarles De prevenidos En este caso A los defensores Y Y ganar la clanda En cuestión de 30 segundos Vamos a ver Un versus uno Ella con escopeta Piso arriba Le voy a ir por las escaleras Principales Uff Wow No se como la aislada No se lo ha cargado Os lo digo de verdad No se como la aislada No se lo ha cargado Wow No se como no se lo ha cargado Tipo En serio Se ha quedado como atascada Con la puerta ¿No? Hermano Soy yo Con la aislada Y a ese pavo Me lo como Me lo como Porque la aislada Ya sabe que está ahí Porque lo ha escuchado Esa trampa Yo soy la aislada Me queda una trampa Puah Y le hago Una sintada En su sitio ¿Valeis? Literalmente Le tiro la trampa Y se la come Si no se la come Justo Le piqueo Le puseo Y ¡BOOM! Lo deliteo con la escopeta Es que la escopeta Ya sabéis que a mí Es mi arma Es mi arma preferida Me encanta La escopeta Y por supuesto Es una de las mejores armas Del juego para mí ¿No? No sé que ha pasado Por parte de Layla Ahí sinceramente Me parece bastante Bastante random Lo que ha pasado Con Layla En esa situación Pero Lo importante Es que ha ganado la ronda Lo importante Que le ha salido bien Una situación Que a lo mejor No te sale bien La gran mayoría de veces Le ha salido bien No está mal Así que Pues volvemos En este caso Y pasamos con la siguiente roma Mientras te salga bien Yo Estoy contento Pero por supuesto Yo tengo que comentar En este caso Los errores Que yo vea Que cometa En este caso El suscriptor O el equipo en general Quiero decir Yo por supuesto Hay muchas veces Que digo Mira Me suda la polla Voy con Zermet Y me rocio a todo Dios ¿Me sale bien? No lo sé ¿Me sale mal? Bueno Es lo que más probabilidad había Que me saliese mal Pero Yo simplemente Por eso hago esta serie Para comentaros El tema de los errores Que por cierto Me respeten Por el chat A los jugadores Que estén jugando En este caso Esta partida Como a los del equipo contrario Como a Crespo en general No es que ese tío Es Platino 3 Ese tío ¿Cómo puede ser Platino 3? Yo soy mejor A ver amigo Quiero decir Pásame Tu partida En PC Y catalogamos En este caso Cuantos errores tienes Y vemos Cuantos errores tienes Respeto Por el chat Por supuesto Por los comentarios Me podéis decir Lo que queráis Me podéis decir Pues mira Pablo Yo creo que en este punto Te has equivocado O yo opino De una manera distinta Por supuesto Quiero decir Sobre todo en estos vídeos Y más ahora Que es el último ¿Vale? Que como digo En un mes Como este vídeo Llega a 500 me gusta Yo, Coco Y empiezo La serie en PC ¿Vale? Como digo Me podéis mandar Vuestras propias partidas No Pablo Pero es que ese tío No es oro A ver Mándame tu partida Y dime tú Lo que realmente Es un oro para ti ¿Sabes? Pero como digo En PC En PC por supuesto Y en este caso Sin la voz De tu colega Por favor Sin la voz de tu colega Sin la voz de tus amigos Sin la voz tuya Solamente la partida Te lo agradezco Mira En este caso Lo que está haciendo Lleis Es lo que debería haber hecho En la En la rueda anterior Crespo ha dicho Mira Yo estoy hasta los cojones Me voy a rociar Con puto es Me sudo a la polla Y bueno Le has seguido bien Pues solo Joder Claro que sí Claro que sí Si a mí también Muchas veces me ha pasado Pero estamos aquí Por supuesto Para Mencionar los errores Joder Si no para qué hago la serie ¿Sabes? Y si mucho menos Con todo el respeto del mundo Eres una persona Que me pasa una partida Y te molesta Que te digan Dónde ha fallado Los errores que tienes Lo siento mucho No lo digo por este chaval Lógicamente Porque él mismo me ha dicho Sé que tu error está No sé qué Te lo agradezco Pero Si eres una persona Que le molesta Que le digan O le mencionen Dónde ha fallado Pues Por supuesto No me pases la partida Pero tampoco me pongas En el comentario Y dir ¡Pero esto! ¿Cómo puede ser platino? A ver Quiero decir ¿Sabes? Un poco de por favor A ver Bueno aquí he tenido Un poco de mala suerte ¿No? Hay que tener en cuenta De que Cuando tú vas a pusear A este punto De aquí arriba De esta zona de aquí arriba Hay que dronear todo Cresfo Quiero decir Hay que dronear todo Tienes que limpiar La zona entera Y estoy de acuerdo En que tú Dronearse archivos Que por cierto No sé si lo ha droneado Cresfo No sé No quiero ir para atrás Porque no quiero Que este vídeo dure mucho Pero no sé si lo ha droneado El chaval Pero aquí lo tengo Yo entiendo Yo entiendo que drone Es la parte principal Veas que no haya nadie En la parte de archivos En la parte de radio Que no haya nadie tal Y dices Pues mira Voy para adentro Abro Hago lo mío Y ya está Aquí en este caso Es un error que Ha tenido Cresfo De dronear O de falta de droneo Por supuesto Pero su trabajo Ya está hecho Cresfo Puede morir En paz Puede morir Tranquilo ¿Por qué? Porque su trabajo Lo ha hecho Que era Hacer el trabajo De un breacher En este caso Abrir la trampilla ¿Vale? A lo mejor Le ha faltado La de gimnasio Pero ya me entendéis La trampilla Más importante Es la de La de La de archivos En este caso Así que O la de cela de reuniones Como lo queráis llamar Así que pues Bastante bastante Quiero decir Sabes Pero la próxima vez Por supuesto Pues dronear un poquito La parte de gimnasio Dronear un poquito La parte de amarillas También Por si sube alguien Dronear un poco Lo que es abajo Las escaleras Arriba las escaleras Por si alguien Escondido Más que nada No por otra cosa Porque te pasa Lo que te ha pasado aquí Sabes Que te pegas un susto De la hostia Porque Te pegas un susto De la hostia Porque tú En ningún momento Tenías en cuenta De que Ibas a tener A un pavo ahí ¿No? Entonces pues Como digo A ver Sabes Eso es un error también Vale Vamos a ver en este caso Lo que está haciendo Sledge El Sledge También aquí Está haciendo su trabajo Que es Achicar un poquito A los defensores Y que estén más comprometidos En el caso De que tengan que mirar Más huecos y demás Que se tengan que mover más Por el punto Etcétera Etcétera Así que el trabajo De Sledge Se podría decir Que ya está hecho ¿No? Pero sí que es cierto Que le saldría Mucho más worth Si en este caso Sledge Se lleva una kill ¿Entiendes? Nah Aquí la escopeta De Laila Les ha ganado Al equipo de Crespo Fácilmente Es decir Esa escopeta Hay que jugarla Con distancia Hay que jugarla Hay que saber Jugar contra esa escopeta Y sobre todo Como vayas A cerca de distancia Y con esa escopeta Es que literalmente Estás muy pero que muy mal ¿No? Vale Igualmente está bien Quiero decir Igualmente está bien Crespo Ha hecho su trabajo Vamos a adelantar En este caso La esta ¿Vale? Porque tampoco Queremos estar aquí Mucho tiempo Esta gente suele tener Suele pillarse Un buen equipo Y demás Así que como digo Vamos a pasar directamente A la ronda En este caso Yo cambiaría un cero Eso sí Cambiaría un cero Bueno en verdad Un cero está bien En este punto Porque puede colocar Ahí una cámara Arriba En servidor Tal no se que Que no se vea Puede estar bien Aquí cero En este punto Me parece bien Los personajes Que han elegido Pero sí Me parece bien La verdad Me pensaba que no tenía Un breacher Pero sí Me parece bien Lo que han hecho Vamos a ver En este caso Como lo juegan Los defensores Se lo juegan Con un kite Se lo juegan Con un magnet Por cierto Creo que Ninguno En este caso Ninguna De la ronda Que hemos visto Por parte Del equipo De Creso Han jugado Caí Eso por supuesto Hay que hacerlo Aquí Creso Dice Mira Soy Sofía Aunque tenga Muchísima utilidad Dentro de mi cuerpo Que esto A ver Si vas a hacer esto Yo te recomiendo Que lo hagas Con una ass ¿Vale? Con un entry fragger Más A lo yolo ¿No? Porque ass Quieras o no Pierdes su Su plancha O pierdes Su playmour Y le suda la polla A tu equipo Pero En este caso Que muera Sofía 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 es un personaje A día de hoy Está en meta Es un personaje Muy bueno Porque Aparte de ser Un entry fragger Y aparte de tener Un armamento Muy bueno Tiene una habilidad Con muchísima utilidad Entonces claro Morir con Sofía Con toda la utilidad Que tiene la habilidad Duele bastante ¿Vale? Duele bastante Porque puedes hacer Muchísimas cosas Con la habilidad de Sofía Y puedes facilitar Muchísimos pusillos Muchísimas entradas Puedes facilitar Pues muchísimas Muchísimas cosas Que como digo Te pueden acercar Que ganamos perfectamente A ver con anda Buena estrategia La que está haciendo aquí Crespo Para matar a ese smoke Yo le hubiese intentado Hacer un poquito de igual Pero la verdad No te va a mentir La típica del ping este Utilizar el ping ese amarillo Porque está cheto ¿Eh? Os lo digo verdad Por cierto Quiero comentar una cosa Minuto 42 de vídeo casi Quiero que ahora mismo En los comentarios Hay de verdad Que me sorprende Que hay mucha gente Que se ven mis vídeos Completos Quiero decir Y más Esto que parece un directo ¿Sabes? Me parece una auténtica locura Y de verdad Os quiero dar las gracias Porque me parece Una auténtica locura ¿Sabes? Me parece una auténtica locura Me parece una auténtica maravilla Y de verdad Que os lo agradezco muchísimo Y aparte que hay mucha más gente Que se suscribe Uf, buen tiro Me parece que hay mucha gente Que le apoya a estos vídeos Que deja su like Deja su comentario Y que joder Que hay mucha gente Que se traga Que una persona como yo Le esté hablando Durante 42, 43 minutos El último vídeo Era de 50 minutos ¡GREFU! ¿Pero esto qué es? ¡GREFU por Dios! Que te ha pegado una ruseada Y te ha cargado el equipo entero ¡GREFU por Dios! Que acabas creo La partida El game Con ese ¿Eh? ¡GREFU! No es totalidad No me pasa una partida A tope Nah Bien Le ha salido bien Como digo es normal Uy Elogiar a un compañero ¿Esto qué es? Como el LOL ¡Qué guapo! Esto no se puede hacer en PC ¡Qué ojones! ¡Qué guapo! Eh Lo que os iba diciendo Con una Zofía Yo no haría lo que ha hecho CREFU Lo haría con unas Pero En resumen La verdad que está muy bien ¡GENTE! No me voy a intentar más Solamente daros las gracias por el apoyo Daros las gracias por el cariño Hoy No sé si haré directo Pero Sí que sí Daros las gracias por todo el cariño De nuevo Daros las gracias por todo el apoyo Sois muy grandes Os quiero muchísimo Espero que os haya gustado este vídeo Como digo Todo el mundo Que quiera Que en este caso O le gusten muchísimo estos vídeos Tenéis la lista de reproducción Donde podéis verlos todos 500 me gusta Para que en un mes Vuelva esta serie En este caso Para PC Solamente PC ¿Me quieren mandar ya tu partida? Porque ¿Quieren que la reacción en un futuro? Abajo Tienes el correo Me pueden mandar solamente Tu partida En este caso Sin sonido Solamente la partida El sonido de la partida Ya está el sonido del juego No quiero otra cosa PC Un placer Como digo gente Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!